Están mano a mano los venezolanos, lo cual significa que también están mano a mano en el área. El tiro libre llegará por parte de Lobito Guerra, que mete centro a segundo poste, se quedó Corona, viene el recentro... ¡Golazo de Cristian Santos! Velázquez, Velázquez, ¡es Velázquez! ¡Y gol! ¡Gol! ¡Gol de Venezuela! Sobre el hizo, no hay engaño. Centro pasado, segundo palo. Hay superioridad a segundo y también a primer palo. Viene el recentro y se tira de tejer haciendo un golazo. Al diez es José Manuel Velázquez. ¡Sí! ¡Lo gana la minotinto! ¡Lo gana la minotinto! ¡1-0! ¡Juan Abango! Sí, sabíamos que iba a ser bastante complicado el juego de aéreo de Venezuela. Lo ha hecho durante muchos años y México, que tiene muy poca estatura para defender, ha sido un golazo. Se llama Velázquez, un recentro de... creo que fue Cristian Santos que la recentró y un golazo para Venezuela.